¡Hey, hey, hey, amiguitos! Yo soy Cruzbrother y esto es... Guild Wars 2 Y como recordáis en el último episodio nos quedamos al lado de la ranita esta para que nos diese una misión Y vamos a ir a ello sin más dilación, ¿vale? Dice, los Krayt han atrapado a mi gente en la aldea Como no podemos pescar, pasamos mucha hambre Hay trufas comestibles en esta cueva, pero son muy difíciles de encontrar ¿Me ayudarás? Te ayudaré Gracias, a ver, la magia porcina te concederá poderes, pero no te protegerá de los etil, ten cuidado Magia porcina ¡Anda! ¡Soy un cerdo! ¡Soy un cerdo, chavales! A ver, a ver si encuentro... ¿Esto qué es? Oler, hueles ¡Ostras! Los etil estos son peligrosos ¿Esto qué es? Oler, hueles el aire, busca dolor de trufas ¿Aquí hay trufas? He cogido una trufa, creo ¿Ahora hay trufas de aquí? Ah, esta es para correr Y esta es para sacudir ¡Qué gracioso! Vamos a correr ¡Tírame como corro! ¡Vamos, cerrito! ¡Vamos! Hablar Hablar Adelante, busca trufas Mi gente necesita comer Vale Venga, cerramos aquí Vamos a buscar trufas Vamos al 1 Ahí parece que hay trufas Y ahora le damos al 2 ¿Esto qué es? Mordisquear Morde la trufa No, no voy a morder la trufa Vamos a dárselo al señor La trufa Ahí está Venga, vamos a por más trufas ¡Qué gracioso es esto! Por aquí parece que no hay trufas Ahí, 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 ahí hay trufas Por allí resopla ¡Ay, mira que le! Le sale una guadaña Por aquí había trufas Vamos a buscar Hemos cogido una Vamos a correr ¡Corre, cerdito, corre! ¿Dónde era? ¿Para dónde era? ¡Corre, cerdito, corre! ¡Para allá! ¡Qué graciosa esta misión! Está muy graciosa, la verdad Vamos a darle al señor rana A todas las trufas que encontremos Venga Venga, vamos a por más trufas Vamos, cerdito Soy un cerdito ¿Y dónde está Bigotitos? Se ha transformado también en cerdito como yo Esa larva asquerosa Ahí, 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 ahí Ahí hay trufa Ahí hay trufa Tengo un... Un olor prodigioso Vale, corre ¡Anda, que la lleve en la boca! No me había fijado Mira, me la lleva en la boca Corre, corre A ver si van a venir los... Los feos esos dobles Ahí está Voy a por más trufas Aquí, aquí hay trufas Vamos, cerdito ¿Qué ha salido? ¡Eh! Larva malvada Corre, corre Lo mataré O me mataré O me mataré a mí ¡Lo he matado! ¡Anda a tu casa! Larva asquerosa Vamos a lisquear por aquí No hay nada por aquí ¡Oh! Vuelve los settings estos feos Aquí, aquí, aquí Coge, coge larva Coge trufa No, la larva no cojas No, me cago en la madre Que la parió ¿Viene a por mí? Sí, viene a por mí Voy a tener que luchar otra vez ¡Lucha! ¡A que me mata! ¡No mates al cerdito! ¡No! Larva prestosa ¡Eh! ¡Ha salido otra de ahí! ¿De qué? ¡Madre, madre! ¡Lucha y lucha! ¡Vamos, cerdito! ¡El cerdito valiente! ¡Anda! Apestoso Aquí hay trufas Recoger trufa Y recoger trufa Toma una trufa Y aquí queda otra La recojo ¡Y misión cumplida! ¡Qué chulo ha estado esto! Ha estado muy divertido Vale Nos dan una de plata 20 de cobre Y 240 de karma Aceptar Vamos a hablar No ¿Puedo ver que tienes en venta? ¡Anda, mira! Tiene cosas Tiene... Esto no lo puedo usar El fusil submarino Ya teníamos uno Esto es para cosas Debajo el agua Amuleto de trufa Togal 10 de potencia Nivel 22 Todo esto es de nivel 22 ¿Y esto? Trufa de cerdo No sé qué Kit de reciclaje rudimentario Esto no lo puedo usar Hasta el nivel 22 Pues nada Le podemos vender las cosas Los brazaletes estos Los que tenemos Son mejores Vender 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 Ah, vender 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 Vale Y... Quiero que ya... Ya no quiero ser cerdo Porque ya si lo voy a conseguir ¡Eh! Ahora que mi pueblo ya está saciado Puedo volver a mi auténtica pasión La artesanía Magnífico Pero... Vuelveme Que yo no quiero ser cerdo Venga Madre He tenido que dar al 5 Venga Vamos a ver a dónde podemos ir Al cerrito ya lo habíamos hecho Vamos a ver si conseguimos entrar aquí Punto de interés por descubrir Ya sé que dije que podíamos hacer El lago Vitanean Que podíamos empezar el modo historia Pero creo que deberíamos ir mínimo con el nivel 21 Ya estamos a la mitad Así que bueno Da miedito esto, eh Y aquí hay peces maléficos ¡Vamos, bigotitos! Ayuda a no sé quién A dosi... Dolsilip A proteger a Mugulu Allí hay un velociraptor de estos Ha caído Bueno Mientras que son de uno en uno Ya sabes que podemos Porque utilizamos los poderes Y podemos Bueno, ya hemos conseguido hacer esto Aparece una bestia Perturbadora Ey, aquí hay vistas Nos parece como un atolón Vamos a ver las vistas A ver qué hay ahí Me llevamos como un arpón Pero prefiero ir por aquí ¿Eso qué es? Torre de las pesadillas Eh, esto no lo hemos descubierto ¡Eh! Me están atacando Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que me están atacando Y estoy sangrando Vale, creo que es ahí arriba Donde está el punto ese Hay un arquero De mi estirpe Vamos a ver O una arquera Saltamos Saltamos Y subimos Velociraptor O saurio Un sauro Anda ya No puedes con nosotros Ahí hay otro ¿Tenía algo? No tenía nada Eso era la experiencia ¿Y por qué no...? Ah, que a lo mejor está abajo Por eso no lo descubrimos Tiene que haber una cueva O algo abajo Vale, vamos a ver si por aquí Se puede bajar Y hay una cueva o algo Claro, te sale el simbolito ¿Por aquí? No A ver Vamos a darle una vuelta por aquí A ver si podemos entrar por algún sitio Qué chulo, eh Qué chulo, eh Está súper ambientado por ahí Aquí abajo Por el agua Está súper bien Vale, un momento Por aquí no se puede Mira, vamos a coger Este punto de regreso rápido Que lo tenemos cerca Vale Punto de ruta de Via Chano O algo así A ver si se puede entrar por aquí Tiene que haber un agujero Por ahí no parece que haya nada ¡Hostia! ¿Eso qué es? Un tiburón ¿Y esto qué es? El 3 Frenesí devorador Madre, la que estamos liando ahí Es que es tiburón de rango veterano Ya decía yo que era enorme Venga, venga A ver si muere Ha muerto ¿Qué tienes? Aletas Madre, mira Qué pedazo de tiburón Mira, por aquí ¿Podemos entrar por aquí? ¿No? Qué raro, ¿no? Tendría que haber alguna entrada No se puede entrar Súper raro Ah, es que ahí es como A ver Uh, hay rango veterano Rango veterano ¿Y por dónde entramos aquí? A ver si le puedo atrizar a este ¡Que llueva! Vamos a cargarnos a este primero Porque el veterano Porque el veterano vendrá ahora Y nos querrá sacudir Vamos, vamos Cuesta, ¿eh? Cuidado, bigotitos ¿Y esto qué es? ¿Intoxicador? ¿Qué mierda es esta? Impide que el alquimista Tóxica Contamine Los territorios De no sé qué Vamos a ver Si podemos destruir Los intoxicadores Esto Vale Esta ha caído Ahí hay otro Bueno, que bigotitos Está ahí en medio Y yo creo que le van a hacer polvo Aquí hay otro Lo único que sube muy despacio Esto, eh Intoxicador Impide que el alquimista Tóxica Contamine Los territorios Total Ese ha caído Asaulio tóxico Venga, venga Que se ha caído también Y este Que está tirando cosas Guarras Eh, ha tirado una Como una Eh ¿Y esta quién es? Mátala, mátala Esta es la alquimista Esta guarra Que cabrón Ha desaparecido Vale Uno menos Bueno Pues esta es otra misión Sin quererlo Ni beberlo Viene El sauron tóxico ese Vamos a utilizarle a este Se ha cargado a bigotitos Qué poca vergüenza Un huevo Hay otro sauron tóxico ahí Y ahí está Esta la Esta me la tengo que cargar ¡Que llueva! Ya ha desaparecido Ya, como ya ves en tu perímetro Me la dejo Vamos para allá Venga Ha caído Ahí hay otro No sé cada cuánto sale Venga Vamos a cargar El intoxicador Y luego Al sauro ese Que está atacando a bigotitos Bigotitos Bueno, mal que se recupera Va, este tiene algo aquí Pellejo Ahí está Está como rezando, ¿no? Deja de rezar Eh, me quería atrapar Me deja como cojo Voy como cojo Ha desaparecido Ha desaparecido Vale, ya me recupera la vida Vamos a por este Ha caído Vamos a por este Intoxicador A la tía Alquimista Le queda un poco de vida, ¿eh? Pero No sé si a la que matarla O pongo al tema Ahí hay otro Venga, ahí vamos Ha aparecido otra vez No Ha aparecido un saurio de estos De aquí como fuego Y cosas de estas Cosas raras Ataca aquí ¿Veis ahí el fuego? Cosas raras Impide que el alquimista Tóxica ¿Hemos ganado ya? Híjale ¿Y cómo leches Bajamos ahí? Tiene que haber Alguna manera de entrar Y no sé Yo no he visto ninguna ¿Dónde está el alquimista? Bueno Tiene toda la vida Rango veterano Ay, que llueva A ver si la que está ahí Nos ayuda ¡Eh, eh, eh! Esas cosas verdes Hay que tener cuidado Que nos machacan A que morimos Me está machacando Me está machacando Me está machacando La 9 He muerto ¡He muerto! Era muy fuerte Para nosotros Era muy fuerte Para nosotros He muerto Bueno No sé cómo se entrará Aquí debajo Habrá que mirar Habrá que buscar Una entrada Bueno, era demasiado fuerte La hemos vencido En el objetivo Pero, mira Está recuperando vida Eso hay que venir Con gente Hay que venir Con gente Como cuando fuimos Como cuando fuimos A por la araña Voy a salir de aquí Y me cobran 12 Por estar aquí al lado A esto Tiene que haber Alguna forma de entrar Vamos con nuestra mascarilla Lo que no sé Es cuánto dura Esto del oxígeno Por aquí Desde luego Yo no veo Ninguna entrada Nos hemos parecido A una entrada Era aquello Y no se veía Así que dijese Ostras Por ahí se puede No, no Lo que no sé Es dónde viene Lo del nivel de oxígeno Supongo que se podrá No te da ningún problema Por aquí No, por aquí no se puede Sube Por aquí hay como más profundidad Pero no veo Ninguna entrada Hay un tiburón Nivel 21 Que ya viene a por nosotros Ostras Que vienen todos Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Que vienen todos Y con todos No podemos Ni de coña Bueno, pues ese Punto de respawn Habrá que buscarlo De alguna manera De entrar Pero no sé ¿Se lo ha cargado Bigotitos? Tiburón Malvado Has muerto Has muerto Bigotitos Se ha cargado a uno Qué crack Ahí hay otro tiburón Vamos a darle al 3 A eso de la velocidad Ahí la sangre Ahí que se los come Mira las pirañas Las pirañas Cómo se lo comen Bigotitos Atácale Que me mata Bigotitos Muerto Buscar Es cama pequeña Yo no he entrado Por ningún lado Aquí estaba muerto Un gamba No sé qué Ya me diréis Los que Los que veis el vídeo Por cierto Que somos pocos Pocos Pero bienvenidos Bueno, si veo Que lo deja de ver la gente Subiremos Otro tipo de cosas ¿Veis? Aquí como una entrada Pero no hay Un sitio por donde entrar A no ser que yo Haga por aquí así Pero no, no Por aquí no se puede Y creo que ya La vuelta a la roca entera Por aquí tampoco Se puede entrar Escombros ¿Los escombros para qué son? O por el barco A lo mejor se puede entrar Por aquí Por en medio El barco Bueno, ¿y este qué? Me va a atacar aquí Este Ahí, las pirañas Las pirañas Tiburón El tiburón ha caído Y queda el saurio este Asqueroso Que también ha caído A ver, tiburón ¿Qué tienes? 31 de cobre Y dos aletas No, por aquí no se ve Como que se puede entrar Evento Detena La bruja Sanguinaria ¿Y esto qué es? Cofre de logros Me han dado Una moneda de oro ¿Qué onda? Y un laurel Acepta Bueno, bueno ¿Pero esto qué es? Venga, hombre Me han muerto los dos Vamos Cofre de logros Haz doble clic Para abrir Ostras Todas las cosas Que me han dado Esto habrá que mirarla Ahora con calma Uy, ¿eso qué es? Vámonos de aquí Que eso me da miedito Hay como una ciudad aquí Rara Aquí debe haber un monstruo De estos sanguinarios Monstruo sanguinario Veterano Este no vamos a poder poner Buah, y encima vienen los Los tiburones estos Pirañas, a por ellos Vámonos de aquí No tenemos el nivel suficiente Vámonos de aquí Realiza ataques hemorrágicos El cabrón del tiburón Bueno, las vistas esas Ya vendremos otro día A verlas A ver si recuperamos la vida Bigotito Ya sabemos que Se echa un sueñecito Y luego vuelve Así que No hay problema Me suena a mosquito Cabrón Este mira por mí, ¿no? Sí, mira por mí No ha caído Vale, a ver ¿Dónde estamos? Aquí hay un corazón Y aquí hay un mercader Que no sé qué hace En medio del En medio del mar Vamos a ver si conseguimos Llegar al punto de interés Y lo dejaremos por ahí A ver Vamos en buena dirección Sí Bueno, las tierras de Kesex Ya en las colinas Ya estamos un poquito Ya Estamos un poquito descubiertas Este nivel 24 Es peligroso, ¿eh? Menos mal que vienen De uno en uno Porque ahí hay otro allí Que nos podría hacer papillita O sea, con el suministro Es que no lo puedo coger Porque tengo el inventario lleno Vámonos de aquí Sube, sube Oso de nivel 22 Bambis Aquí muchos bambis Osos De aquí hay algo Campamento del Cerro del Trueno Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí, chavales En el próximo episodio Ya iremos viendo más cositas Sobre todo hay que mirar el inventario Que está lleno de cosas Tenemos un anillo de hierro De potencia 12 Esto a lo mejor se puede engastar En algún tipo de arma Se puede poner acoplar Tenemos pendientes De Triskel con gancho Nueve de condición A lo mejor ya no lo podemos equipar Y todo Vamos a mirar a ver si En un momentito lo podemos hacer Equipamiento Esto Los pendientes ¿Dónde van los pendientes? Aquí Y me han dado Nueve de condición Vale El anillo de hierro ¿Dónde lo puedo poner el anillo de hierro? ¿El anillo de hierro no lo puedo llevar o qué? Abrigo tachonado Aquí lo puedo poner Sí, anillo lo puedo llevar Fusil Esto es peor que el que tenemos Así que lo podríamos vender Y bueno, ya tendremos el inventario Un poquito más vacío ¿No? Cerramos aquí Vamos a inventar Y ya tenemos dos huecos Órdenes codificadas Llave del cofre del león negro Esta llave desbloquearía un cofre del león negro Que contiene productos aleatorios De la tienda de las gemas Ostras Mandato de experiencia A doble clip para consumir Otorga una pequeña cantidad de experiencia Cambia la millánic en el arco del león Por un tomo de conocimiento De momento no lo sé No sé si gastarlo o no gastarlo Acceso express al banco A doble clip para consumir Vale Aviso de recompensa Bote de reparación instantáneo A doble clip para reparar instantáneo De cualquier añadura A ver Pues ahora han reparado, supongo ¿Y esto qué es? Parece un condón Orbe de reanimación Enfermedad de reanimación Perferencia en comer Recuperate de la derrota De tu ubicación actual Ah, vale ¿Y esto? Tinte de limón pastel Haz doble clip para consumir Haz clic Este color de tinte Para todos los personajes Limón pastel No, va a ser que no Porque limón es un poquito feo Bueno, pues lo dicho Lo vamos a dejar por aquí Si os ha gustado darle un buen like Ya sabréis Metralleta de likes Metralleta de likes Y si os queréis suscribir Sois libres Que es gratuito Muy gratuito lo tengo Sí Y ya sabéis lo que digo siempre Sed buenos Y tened cuidado ahí fuera